Una semana más, aquí estamos para traerte las mejores noticias del panorama del mundo Android. Vamos a hablar del futuro Xiaomi Mi 7, de los dispositivos de Samsung que van a actualizar finalmente a Oreo, que ojo, son casi 40 dispositivos, y también de alguna mala práctica de Google, además de alguna que otra noticia más, pero después de la intro. ¡Comenzamos! La semana pasada publiqué un artículo de opinión en el cual hablaba de cómo algunos fabricantes en ciertos modelos decidían imitar quizás demasiado la estética de los iPhone de Apple. Bien, pues, dicho y hecho, tras publicar ese artículo, al día siguiente, literalmente, abro Twitter y me encuentro con esto. Ese teléfono no es un iPhone X, sino el futuro Oppo R13, que salta a la vista, imita bastante la estética del terminal de Apple. Pero no solo en la trasera y delantera, sino que hasta en el software tiene esa barra inferior y, por supuesto, también tiene el notch. Ya sabéis, esta muesca donde está ubicado el Face ID que tanto ha dado que hablar, para bien y para mal. Señores de Oppo, ya sabemos que Apple vende, pero esto es un poco descarado. Y ojo, que Oppo no es un fabricante cualquiera. Este dispositivo, del cual no ha trascendido nada a nivel de software, formaría parte de este fabricante, que forma a su vez parte de un grupo, de un conglomerado empresarial en el que están ellos mismos, también está Vivo y OnePlus. Y también en 2018 tendremos el placer de ver y disfrutar los nuevos microprocesadores de Qualcomm, los que traerán la gama alta. En este caso, con una información que apareció en el medio TrueTech y la extrajeron de un perfil de LinkedIn del cual desapareció en cuestión de horas. Así que poco hemos sabido de los Snapdragon 840, 845 y 855 que llegarán entre 2018 y 2019 porque, como os digo, lo vimos de forma muy efímera. Estarán fabricados, al menos los de 2018, con un proceso de litografía de 10 nanómetros como el 835, pero es en el 855, que suponemos aparecerá a principios del año 2019, donde veremos el salto, el gran salto, pues se bajará a los 7 nanómetros, una cifra que lo hará muchísimo más eficiente y posiblemente podremos estar hablando del microprocesador más potente jamás fabricado. Pero, como os digo, para llegar a este microprocesador primero tendremos que pasar por al menos el Snapdragon 845 y vamos a hablar de un dispositivo que es bastante probable que lo traiga en su interior. Como os digo, hablando de microprocesadores de Qualcomm y concretamente del Snapdragon 845, uno de los primeros dispositivos que parece lo tendrá en su interior será el Xiaomi Mi 7. Este futuro dispositivo de Xiaomi, además de incorporar ese microprocesador, vendrá con una gran pantalla de 6 pulgadas y un formato 18 novenos con tecnología OLED. De hecho, esta pantalla se viene rumoreando que puede ser que esté fabricada por LG. El sensor de huellas pasaría a la parte trasera, obviamente, al menos no lo han quitado, porque parece no traer a ningún tipo de tecnología de identificación de rostro, algo que sí que hemos visto en Apple y en OnePlus. Además de, obviamente, los escáneres de iris en algunos dispositivos de Samsung. Continuaría con la doble cámara que tan buenos resultados ha dado en el Mi 6. 6 GB de RAM, 64 de almacenamiento, al menos para la variante más económica, y una batería que parece sería muy similar a la del Mi 6, con 3350 mAh. Estos datos han aparecido en Gizmo China. De momento no se ha confirmado nada, pero parecen ir en la dirección correcta. Ahora, lo único que nos falta es esperar, porque se está rumoreando también que se presentaría en la última semana de febrero o primera de marzo. Y qué casualidad, coincide con el Mobile World Congress de Barcelona. Google te han pillado con las manos en la masa. De nuevo, en los últimos días hemos sabido, gracias a la publicación digital Quartz, que tienen bastante buen nombre. Por cierto, una exhaustiva investigación en la cual han concluido con algo que a muchos nos ha dejado helados, pese a que podíamos esperar algo así de Alphabet barra Google. Pese a tener tu ubicación desactivada, la empresa de Mountain View sabe en todo momento dónde estás. Lo hace gracias a la triangulación de las diferentes antenas de telecomunicaciones que nos rodean, y esto, suponemos, le es muy valioso. Estos datos siempre lo son. Google ha declarado que ellos no utilizan esa información, que tampoco la guardan. Pero, sinceramente, ¿creéis que esto cuela? ¿Opináis que no han hecho jamás ningún tipo de uso en ningún sentido de esta información? Hoy en día, y Google además de otras empresas, pues el dinerito que reciben gracias a estos datos es increíble. De hecho, la semana pasada también se pilló a OnePlus haciendo algo parecido, enviando paquetes de datos cada seis horas a Hong Kong. Así que, bueno, vivimos en una era en la cual la información de los usuarios, aunque no os lo creáis, aunque penséis de a mí me da igual, si no tengo nada que ocultar, vale muchísimo dinero. Vamos a finalizar con dos informaciones muy interesantes, ambas de Samsung. Si os parece, comenzamos con uno de los gamma media más esperados del año 2018, que llegará en nada en cuestión de semanas. El Samsung Galaxy A5 2018. Pero en esta ocasión vamos a hablar principalmente de su aspecto, de cómo luce. Pues se han filtrado las fundas Olixar para este modelo en la tienda online Mobile Phone, que la verdad es que ya es un clásico en este tipo de filtraciones o de informaciones. Aquí podemos ver un terminal todo pantalla, con el sensor de huellas en la parte trasera. Una única cámara, nada de doble cámara, y también cuenta con el famoso botón Bixby, que parece vendría ya en toda la gama alta y media de Samsung para el próximo año 2018. Ahora ya pues solo falta que la traigan en español. A Bixby digo. Hablando del diseño, ¿qué te parece? ¿Te gusta este diseño para la gama media? Déjame tu opinión en los comentarios. Y finalizamos con una información muy valiosa conocida hace, pues, escasas 24 horas, y es que ya se sabe, gracias a una filtración, qué teléfonos de Samsung traerán o actualizarán a Android Oreo. En la imagen que ha compartido el medio My Drivers, aparecen ni más ni menos que 36 modelos de Samsung entre teléfonos y tablets. Dispositivos como el J7 2016, la TAF A 2016, el Note 5, Galaxy S6, A5 2018, sí, porque hay algunos modelos que todavía no están a la venta, sino que saldrán con Nougat para actualizar más tarde al último sabor de Android. Esta es una práctica que Samsung suele utilizar bastante, lanzar un terminal con una versión de software, pues, obsoleta, y luego actualizar, para dar impresión de que sí, actualizamos nuestros dispositivos y luego ya no actualizarlos más. Pero bueno, oye, 36 dispositivos, 36 modelos diferentes, creo que es una cifra bastante buena. Dime, ¿qué opinas? ¿Está tu teléfono Samsung entre los escogidos? Y hasta aquí hemos llegado, por aquí lo dejamos. Espero que te haya gustado, que te hayas informado y que te hayas divertido. Déjame tu opinión acerca de cualquiera de estas noticias en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy git de gafas y prometo hacerlo.